En estos tiempos, sobre todo de contingencia sanitaria, es necesario ir cerrando ciclos, por lo que es importante apegarse a la tanatología para poder apoyar a las personas a poder enfrentar cuestiones como la muerte, el duelo y el miedo, aseguró el especialista en esa área de la salud, Jesús Saucedo. Se dio a conocer que cada vez son más las personas que acuden a un tanatólogo como una medida de prevención para evitar problemas de salud emocionales. Cualquier persona puede acudir con un tanatólogo, un tanatólogo nada más ve cuando fallece un ser querido, sino la culminación de algo que no lo puedo resolver, llámese un divorcio, la terminación de una pareja, la jubilación, creo que es de suma importancia empezar a cerrar ciclos hoy en día y no dejar tantas puertas abiertas en mi vida misma. Hoy en día con esta pandemia creo que hemos dejado tantas puertas abiertas que se han acumulado o nos hemos exhibido emocionalmente ahora con nuestra pandemia estar en cuarentena. Creo que es de suma importancia empezar a cerrar lo que necesitemos cerrar y seguir caminando lo más saludable que se pueda emocionalmente hablando. Aseguró que es importante estar preparado ante la pérdida de un ser querido. Sin embargo, es necesario acudir con especialistas tanatólogos para poder prevenir problemas emocionales que puedan desencadenarse ante la muerte, el miedo y la separación de un familiar o situación que provoque duelo. Con edición de Pedro Velarde, reportó para las noticias TVP, Verónica Redondo.